Estás de broma, Ares. Esta es el único arma que tengo. ¿Y me la estás intentando robar? ¡Dámela o acabarás como el resto! Te la voy a dar porque es peligroso que vayas tú solo contra ese tío a buscar tu hacha. Pero te juro que has cambiado muchísimo. Y yo así no te acompañaré en tu viaje. Tienes razón. Vete tú por tu lado y yo por el mío. Te juro que no te hablaré nunca más. Lo he puesto, ¿eh? Este chaval se ha vuelto loco. En cuanto encuentro a Paula, me largo de aquí. Que no cuente más conmigo. Paso de él. ¡Un Enderman! Todo él no sabe lo poderoso que puedo y mejor hacer. Con ese hacha, al menos un golpe ya está en el siguiente mundo. Eso sí, empiezo a sentir que mi hacha como se apodera de mí. Pero me gusta todo el poder que me da. Sabía que este idiota no podía llegar tan lejos. ¡No te daré tu ocho! ¡No lo quiero para nada! ¡Pesa mucho! ¡Sólo me queda un corazón! ¡Mi tercera vida! ¡Volvemos hasta luego! ¡Volvemos hasta luego! ¡No lo que estoy aquí! Es que creo que voy a poder lutear bastante. ¡Hum! ¡Sin duda creo que es muy buen sitio! Pero a mí lo que me interesa es entrar ahí dentro. Y la cosa es que no sé por dónde se entra. Pero lo averiguaremos. ¿Mi móvil? Si los móviles los habíamos perdido al entrar en este mundo. No me lo puedo creer. ¿Dónde estamos? ¡Estamos aquí! Estamos al lado del río. Todo lo demás está borroso. No lo entiendo. Bueno, da igual. Ahora lo que tengo que hacer es buscar cosas para poder hacer... ¡Caña! Esto para mí. Tengo que lutear al máximo por si acaso tener algún arma e irme corriendo con ellos. No me lo puedo creer. ¡Hoy es mi día de suerte, chicos! ¡Es carbón! Uno, dos, tres y cuatro. La verdad es que este sitio cada vez me gusta más. Y estoy segura de que ahí dentro va a haber mucho más luz. ¡Eso vende, Tobal! No te necesito para nada. No necesitamos ni a Tobal ni a Paula. ¿Te da lo que hablo o te crees que esto lo has conseguido tú solito? Sabía que algo estaba pasando, pero me da igual. Me siento más poderoso. ¡Au! Mirad cómo es esto por dentro. No puede ser. ¿No os digo yo que hoy es mi día de suerte? ¡No! ¡Está aterrado! Pero estoy muy segura de que aquí dentro hay cosas que me van a hacer de subir de nivel. Así que voy a buscar la llave por donde sea. Seguro que allí hay algo. ¿Pero qué? ¡Un aldeano aquí! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Hola! ¡Dios mío! ¿Qué es lo que tienes? Madre mía, mirad todo lo que tiene. Tiene una espada, tiene una pistola, tiene un pico. Sinceramente la pistola me da un poquito de miedo, pero la espada y el pico son de diamante. ¿Qué precio tiene la espada o el pico? ¿Pero qué dices? Pero si esto es un precio altísimo. ¡Tú me quieres timar! Vale, vale, no te enfades. Si en parte tienes razón. Eh, no sé, voy a intentar buscar todo lo que me pides por aquí. Ahora velo. ¡Mirad esto! ¡Qué asco! Es que además este sitio me parece súper peligroso. Voy a seguir investigando. Tú y yo solos podremos gobernar el mundo de Minecraft. Mira lo que tienes enfrente. No hagas nada, confía en mí. ¿Cómo que no haga nada? ¡Se va a enterar! ¡Mirale fijamente a los ojos! ¿Cómo voy a mirarle a los ojos fijamente? ¡Va a acabar conmigo! No tengas miedo. Confía en mí, en nuestro poder. Te lo he dicho. ¿Cómo es posible esto? Nunca había visto algo igual. Tú y yo podemos gobernar el mundo de Minecraft. Y nadie nos puede parar. Este sitio es rarísimo y no me da muy buena espina. Dios mío. Mirad qué miedo da este sitio. No sé exactamente qué tipo de luteo puedo hacer por aquí. ¡Ay, Dios mío! ¡Paula! ¡No, no, no! Yo no puedo esconder. ¡Ay, Dios mío! Perdón, yo... ¡Ay, Dios mío! Mirad... Paula Por fin te veo y ¿Por qué has gritado? Tenemos que irnos ya Y un Slenderman ahí Me estaba siguiendo Otro más Es verdad Tengo que ponerte al día Ares ha cambiado totalmente Creo que incluso el hacha se está apoderando de él Es verdad, Ares ¿Qué haces aquí solo? ¿Cómo que el hacha se está apoderando de él? Vámonos de aquí Hasta he dejado el material allí fuera Porque no me fío un pelo de aquí De hecho, hay un cofre en la entrada Sí, pero no encuentro la llave Creo que la llave la tiene él Vamos a hacer una cosa Vamos a tirar esta piedra Y en cuanto distraigamos a ese Slenderman Nos piramos corriendo Y nos olvidamos del cofre Ha funcionado, ¡corre! Se ha metido aquí dentro Corre, corre, corre Vamos ¡La mochila! Vamos, ¡corre! Acabaremos con todos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!